Bueno, pues muy bueno a todos chicos, hemos comentado un poco las noticias del Barça en el día de hoy. Vamos a comentar un tema sobre Lewandowski, porque atención, el Atlético de Madrid quiere a Robert Lewandowski. Esto es lo que aseguran, os voy a decir quién lo dice, y un poco cuál es el plan del Atlético de Madrid, porque quiere repetir fórmula, como en su día con Luis Suárez, con David Villa o con Memphis Depay. ¡Vamos a ello! Vemos que fiebamos con esta información de Rubén Guría, un periodista del Atlético de Madrid, sinceramente, que me parece que es bastante buen periodista, que tiene buena información sobre el Atlético de Madrid. Esto yo creo que a día de hoy no hay nadie que lo dude. Tiene buena información sobre esto, y lo que asegura es que, bueno, el Atlético quiere a Robert Lewandowski. Claro, a mí de primera vez ya me dicen esto, digo, mira, uno, me extraña que el Barça lo quiera vender ahora mismo. Porque hace poco, bueno, hace creo que dos días hice un vídeo sobre sus números. Sus números siguen siendo impresionantes, siguen siendo muy buenos. Y luego, al Atlético de Madrid, según se ha comportado con nosotros, según siguen comportándose, según siguen todavía tensando la cuerda con Joao Félix, quieren hacer otra vez una maniobra. Bueno, dice lo siguiente. El Atlético de Madrid podría intentar el fichaje del polaco este verano. Según ha explicado Rubén Guría en su canal de Twitch, sin embargo, el Atlético de Madrid podría estar interesado en hacerse con Lewandowski. El Barça estaría ansioso para deshacerse del polaco, según la misma fuente. Me extraña. Es decir, ¿el Barça quiere rebajar el salario? Seguramente sí, porque su salario es ascendente, es verdad. Cada año va a cobrar un poquito más, y él es más mayor. Por lo cual sí que, en el tema del salario, es verdad que si el Barça se lo pudiese quitar el salario o rebajar un poco, sería muchísimo mejor. Ahora bien, ¿quién hay en el Barça que genere los goles que genera Robert Lewandowski? La respuesta, muy sencilla. Nadie. ¿A quién puede fichar ahora mismo el Barça en el mercado del nivel de Lewandowski? La respuesta es muy sencilla. Nadie. Es así. ¿Va a hacer 36 años? Es verdad. ¿Sigue teniendo números muy buenos? Sí. 20 goles y 9 asistencias. Es lo que lleva Lewandowski. Ha generado casi 30 goles. En una temporada normalita. Donde el Barça no ha estado bien durante muchos meses, ni él tampoco. Pero sus números, repito, ahí están. Por lo cual, lo de que el Barça está ansioso y tal. En fin. Dicen, en caso de que Lewandowski acabase fichando por el Atlético de Madrid, sería el tercer delantero de Daya Mundial que pasa por el Club Kulé al equipo de Simeone en este siglo. Claro, ellos quieren hacer lo que hicieron en su día con David Villa. En 2011, ¿no? O por ahí. O en 2012, 2013. Bueno. A él, al final, lo hizo muy bien. Consiguió una liga con el Atlético de Madrid y llegó a la final de la Champions. Me parece que marcó unos 13-14 goles. Y se fue por muy poquito, por un millón, por dos millones. David Villa. Luego, con lo de Luis Suárez. Al final, se fue por muy poco dinero y también acabó ganando la liga. Lo de Suárez fue algo también increíble. Luego, lo de Memphis Depay, un poco más de lo mismo. Se fue prácticamente regalado también. Incluso con Antoine Griezmann hubo ahí incluso una manera de negociar del Atlético que a mí no me gustó. Había un acuerdo. No lo han cumplido. Y luego, finalmente tuvimos que malvender. El Atlético con Antoine Griezmann no se portó bien. Entonces, claro, que ahora ellos intenten aprovecharse también de la situación que tenemos económica. En el sentido de que ellos consideran que si nos hacen una oferta a la baja por Lewandowski, total de quitarnos el salario y ganar un poquito, que el Barça aceptará. Yo lo tengo muy claro. Yo creo que Lewandowski, aparte, él también lo ha dicho, que no se va. Hace tres días di una entrevista y dijo al 100% me quedo en el Barça la temporada que viene. Al 100%. Palabras de Lewandowski. Al 100%. Al 100%. Que se quedaba. En el Barça, según están diciendo, no hay intención de ninguna venta ni nada. Salvo que venga Arabia con una super oferta y el jugador se quiera ir. En ese caso, evidentemente sí. Pero claro, ¿va a cometer el Barça el error otra vez de malvender a un jugador como Lewandowski al Atlético de Madrid? Porque, ojo, lo vas a malvender. Porque el Atlético tampoco está económicamente bien. Y claro, ¿con qué oferta nos van a convencer? Lo veo imposible. ¿Con 20 millones? ¿Con 30 millones? Yo no lo vendo. Aunque tenga 36 años. Yo no lo vendo. Luego, vas a reforzar a un rival directo. Al Atlético de Madrid. Con el riesgo de que luego te enfrentes a Lewandowski y te enchufe dos goles. Ni de coña. Ya pasó con Villa. Ya pasó con Suárez. Incluso con Memphis. Que no es el mismo nivel. Pero bueno, está ahí. Al Atlético de Madrid. Yo sinceramente... En estos momentos, nada. Y más porque está complicando la cosa con Joao Félix. Que si no quieren otra cesión. Que si piden 80 millones. Claro, aquí cada uno. Pues si quieren ellos a Lewandowski. Es lo mismo. Una cantidad muy alta. Y luego, claro, está el tema de qué quiere hacer el jugador. ¿Va a querer Lewandowski dejar el Barça por el Atlético de Madrid? Me extrañaría. Y aparte. ¿Puede el Atlético de Madrid pagar el salario que tiene ahora en el Barça? Me extraña. Es decir, no veo motivos de peso. No veo nada que me haga pensar que Lewandowski se va a ir al Atlético de Madrid. Ni por parte del Barça. Ni por parte del jugador. Creo que se irá en algún momento, por supuesto. Pero yo creo que él tendrá pensado irse a Arabia o alguna cosa de estas. Estoy convencido. Convencido. Por lo cual, bueno, esto. La otra cosa, la otra de las opciones es que el Atlético de Madrid piense en utilizar a Joao Félix como moneda de intercambio. Nos pedimos 80 millones, nos dais 20 millones por Joao Félix más Lewandowski. Capaces son. Evidentemente, no hay que aceptarlo. Ya veo a mucha gente. Pues sí, claro, es como te piden 80 millones por Joao Félix. Si le damos solo 20 más 50, pero no. Porque ahora mismo el portugués no ha tenido un rendimiento de 80 millones de euro. No me extrañaría, y esto ya es una cosa mía, un pensamiento mío, que quieran intentar negociar con el tema de Joao Félix para llevarse a Lewandowski. Ni de coña. Sé que va a hacer 36 años, pero en mi opinión, ni de coña. No. No. Esto de que nos vean la cara de tontos, creo que se terminó. Se terminó. Entiendo que la situación es mala. Entiendo que el Barça tenga que vender. Pero al Atlético, encima al Lewandowski, no. Hay cosas que no. Por lo cual, sí que me creo la información de que el Atlético sí que lo quiere. Esto me lo creo al 100%. Que el Atlético estaría interesado en él. Me lo creo. Me lo creo. Pero no creo que se cumpla. Me extrañaría una barbaridad. Me extrañaría muchísimo. No le veo sentido. En fin, quiero saber de vuestra opinión. ¿Creéis que ofrecerán una muy buena cantidad? ¿Creéis que Lewandowski se va a querer ir? ¿Creéis que el Barça va a querer que se vaya? ¿Pensáis que el Atlético va a intentar jugar con el tema de Joao Félix para intentar convencernos? ¿Va a intentar aprovecharse de ello? En fin, os leo, por supuesto. Un enorme like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!